Música ¿Qué nos ocurre después de tanto tiempo? Reflexionamos al vernos al espejo Eso que pasa, no estoy mirando viejo No sé lo que me sale, ya no sé, no estoy cansado Yo soy un hombre bueno Pero más es que me está viviendo viejo Trataré de hacer las cosas a su tiempo O si no, no le daré importar ese cuerpo No puede ser que esto me preocupe Si estoy naciendo, que bueno, que bueno ¿Para qué tantos años de experiencia? Si justo ahora me encuentran que no tengo Yo soy un hombre bueno Pero más es que me estoy viviendo viejo Trataré de hacer las cosas a su tiempo O si no, no le daré importar ese cuerpo Yo soy un hombre bueno ¡Gracias! 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 ¡Gracias!